¡Suscríbete al canal! Y con el nombre de Puzula Holding, como patrocinador, fue un éxito. Ferit Aslan, qué vergüenza saludaste a los invitados, menos a nosotros. Eso dolió. Ferit, ¿en dónde está Nasli? ¿No vino? ¿Tuvo problemas? Es verdad, ustedes son recién casados. ¿Por qué no vinieron juntos a la exhibición? Esperábamos ver a Nasli, ¿no vino? ¡Ah! Aquí está. ¿Nasli llegó? ¡Suscríbete al canal! Siento haber llegado tarde. Bienvenida. Debes ser hermosa. ¡Qué amable! ¡Qué amable! No. Ella no puede. Ella habla demasiado. Ella tampoco. Su padre es un demente y podría hacer algo malo. me quedaré en las calles, bravo. Ven aquí, amor. Demos una vuelta. Seguiremos viendo. ¿Dijiste que no vendrías? Cambié de opinión. Te agradezco por no haberme dejado solo. Solo vine por nuestro acuerdo. No hay nada que agradecer. La razón no importa. Veniste, estás conmigo y todos piensan que somos una pareja feliz. Es suficiente. Genial. Entonces sigamos disimulando. Esto ya lo tenías. Así es. ¿Creíste que iba a usar lo que me compraste? ¿Te gusta cómo me veo? No se ve nada mal. ¿Nada mal? Tu estilo necesita unos detalles. Iré por algo para beber. Hablas demasiado. Con permiso. ¿Puedo decir que eres la estrella de la noche? No. Llámame la mujer más miserable de la noche. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no te has visto al espejo? Estás brillando, Nazly. Luces increíble. Te agradezco. ¿Denis, ese es mi brazalete? Me atrapaste. Sí, lo es. ¿Por qué lo tienes? Te lo quitaste el otro día. Yo lo vi y me lo puse. Te luce bien. ¿Me lo devolverás? No lo creo. Creo que se quiere quedar conmigo como un recuerdo. ¿Denis? Nosotros ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Puedo confiar que es así? Es un recuerdo. No entiendo cuál es el problema. Amor, ¿todo bien? Excelente. Me alegra haber venido. Nos dijo que no vendrías, pero me alegra que vinieras. Así es. Teníamos un grupo grande en el restaurante. Pensé que no llegaría, pero lo logré. Dijo que estabas enferma. Así es. Me sentía mal antes de venir, pero ya estoy bien. Qué bueno. Te agradezco. Gracias. 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 Gracias.